Una chochura impresionante, no pensaba ganar y es la primera vez que los anotamos. Los invité a los chicos y no tenían primero ganas de anotarse y después cuando me dijeron bueno, ahí fue cuando me anoté, pero todo fue insólito, algo no esperado. Siempre le pregunto a la gente que participa si habitualmente cocina, si habitualmente le gusta la comida, la cocina, ¿cómo es? Sí, me encanta mucho la cocina y bueno, tengo esa que me acompaña mucho y también mi cuñado me acompaña, pero la cocina sí, me encanta muchísimo y es la primera vez que lo hago el pollo al disco así en público. ¿Qué te pareció el entorno? ¿Qué te pareció la fiesta? No, muy buena, muy lindo, muy lindo todo y la gente también se comporta y te acompaña mucho. Bueno, ¿cómo había expectativa cuando dijeron bueno, vamos a participar? Sí, unos nervios porque es la primera vez y ahora estamos muy contentos, no lo esperábamos. ¿No esperaban ganar el primer premio? No, no, no. ¿Qué te pareció la primera vez? La primera vez, sí. No, pero no, no, no lo esperábamos. El chef es Marcelo y cada uno acompaña. Sí, somos ayudantes. ¿Cómo vivieron este momento ustedes? Ah, muy lindo, muy insólito, porque si éramos cocinado dos veces en familia más que nada y ahora ser en público era muy, mucho nervio, era medio complicado, pero lo costó un poco, pero no, qué sé. No, todo bueno, lo gustó, todo bueno, lo gustó. Me dio un poco nervio, pero lo gustó mucho. Digo, interesante cuando hay jurados, ¿no? Que alguien está viendo el sabor, está viendo cómo se manipulan los alimentos. Claro, esa parte es lo que le intriga de qué es lo que hay que hacer bien, la mejor parte, lo que me ha sumado a punto, mejor dicho. ¿A participar en el que viene? Sí, seguro, de una. Le ha dicho que no. Siempre le dije que no, pero me anotó y bueno, y ahora le dije que sí, vamos a ver el que viene y vuelve. Seguro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a todos. Agradecerle a Beres Prud, que los acompañó con la verdura, el cartel, después al Pacheta y a Marcelo Barroso, también que los ayudaron. Bueno, ahora van a querer más, porque le decía él, ya van a participar, porque van a querer armar todo el stand, todo como corresponde, ¿no? Sí, ya los comprometimos ahora con Sebastián Marchesin, ya los habló para el año que viene, que lo vamos a hacer mejor, me lo dijo.